...de la tabla, igualando con el Fla, que también en la jornada de ayer sumó, no un triunfo, sino un empate para ponerse en lo más alto de la tabla de este grupo de el conjunto ecuatoriano que había empatado con el Cardenal y luego caído con el Fla en casa, y ahí el fantasmita, no te puedo creer, una chicana de los hinchas de Melec con el fantasma, Marcelo hacía caso omiso, obviamente, Franco Armani yendo hacia su lugar Leo Poncio, lo mismo, la última indicación del muñeco a Nacho Fernández, que hoy estuvo, como decimos en el barrio, un comorfón, ¿no? La falta sobre Rafael Santos Borré, sí señor, Enrique Cáceres, el paraguayo, decide sacarle tarjeta amarilla al 5 del conjunto eléctrico Enzo Pérez cortaba rollo Preciado de cabeza, Marcos Mondaini jugando con Pedro Quiñones, muy buena pelota le pone a Marlon de Jesús, esta es la que te contaba Franco Armani tapando este mano a mano cuando se venía Marlon de Jesús, igualmente en la definición Fue al bulto, no fue al, quiero decir al arquero El rechazo de Guagua, Leo, que es Poncio, el capitán jugando con el Piti Martínez El Piti que la mira y manda el centro desde la izquierda para Javier Pinola, que se preparó de cabeza Sí señor, salta, verde césped y red Para el gol de River al minuto 44 Sobre el final del primer tiempo River En este primer tiempo trabado, que tuvo la pelota, pero no estuvo fino a la hora de definición Con el local que dejaba muchos espacios para que el millo avance con comodidad Que se aproximaba de a poquito, conseguía su premio con este cabezazo de Javier Pinola Segundo gol en River Por Copa Libertadores para el defensor con pasado en Rosario Central Y a continuación, mirá lo que es esta jugada Cómo ha quedado desorganizado en defensa Emelec Y Rafael Santos Borré, que tenía esta chance, pero estaba adelantado Era anulado por fuera de juego Había solo un jugador entre Santos Borré y el arco Pero al no estar el arquero Debía haber por lo menos dos La imagen de Alfredo Arias, el uruguayo, el técnico del conjunto local Y acá, Franco Armani Le decía que no a Ayrton Preciado Muy buena ejecución Casi ni se tiene que mover el arquero solamente con sus puños Termina repeliendo el peligro Corría Prato el cabezazo de Bailly Y Nacho Fernández por arriba de Derer Se va esa pelota River que venía de ganar cinco partidos en fin en el campeonato Y seis de los últimos siete partidos en general Indicto de nueve partidos, la última derrota a fines de febrero Ante Dele Sarfiel Un buen momento que está pasando el conjunto millonario sin ninguna duda Atención a esta Giraba Mondaini Y caía ante la marca Denso Pérez, ¿no? No había falta para el árbitro paraguayo No pensaba igual Los suplentes del conjunto local Mientras que vemos a Marcelo Ese es Gallardo Ese es Napoleón Nacho Escoco Por Borré Camino Mallada Por Nacho Fernández Esperando Justamente Que el conjunto eléctrico sea River hoy Ante el Emelec Marcos Mondaini El caño a Maidana Y después se tiraba, ¿no? Ante la marca De Javier Pinola El hombre que hasta aquí había convertido El gol del partido A los treinta del segundo tiempo Otra vez moviendo el banco River Agotaba los cambios el muñeco Zuculín a la cancha por Macero Sarachi La presión de Escoco Atención porque le va a quedar Enzo Pérez El remate Quedaba en guagua y otra vez Enzo Pero como vemos La pelota que se pierde por afuera Las dos últimas de nuestro resumen Ah, bueno Otra vez Franco Armani Cuando nuevamente Marlon de Jesús Lo ponía en aprieto Definiendo el primer palo Pifiaba ante Pinola Y aquí el número nueve que se encuentra Con el arquero que ya tuvo su reunión con San Paolo Y dejó en claro su gana De ser parte de la selección argentina Y las críticas, ¿no? De los hinchas del Emelec hacia el técnico Pierde otra vez Pinola La Marlon de Jesús Y nuevamente ante la salida de Armani Esta vez se lo pierde solito Señoras y señores No va a haber tiempo para más Tampoco para nuestro resumen